¿Qué tal racita? Yo soy Contreas y en este canal voy a contar todo respecto a las gorras Marcas, noticias, historias y una que otra cosa más Y si tú conoces la chancla voladora, empecemos Bueno mi gente, pues el día de hoy les traigo otra gorrita más Sobre la hermosa copa de la diversión Y se trata sobre el equipo de las misiones de San Antonio de la Cal No, no es cierto, se trata de las misiones de San Antonio, Texas La cual es un equipo que tiene la filial AAA con los cerveceros de Milwaukee Este equipo se fundó en 1888 Y aquí como pueden ver les voy a mostrar el logo del equipo Y el logo que ocupan regularmente en su gorra Es del equipo de las misiones Pero en este caso en la copa de la diversión vamos a cambiar su nombre ¿Por qué nombre? Por Flying Chanclas Y te preguntarás, ¿pero qué tipo de chancla? Podrá ser chancla de pata de gallo Podrá ser chancla tipo Crocs O la típica chancla que se te rompe Y pues en este caso vamos a encontrar lo que conocemos regularmente aquí Como la chancla de pata de gallo Por lo que se parece a una pata de gallo Y te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver esto con el béisbol? Es que recordemos que la copa de diversión va a unir a la cultura hispana Y en este caso la chancla es una representación de lo que regularmente una madre o una abuela hace en una familia Y esto lo hace cuando un niño o alguien se porta mal Y regularmente es como que la manera de corregir Y esto hace y representa el amor y la unidad de una familia Y Flaggy Chanclas es obviamente traducido como las chanclas voladoras ¿Y por qué? Pues porque es como hace referencia a la capacidad aerodinámica Que como les comento, la madre o la abuela son excelentes en hacer eso Y aquellas cualquier cosa que ven a lo lejos con una chancla ¿Cuánto a que sí le dan? Ya por eso han pensado clasificarla en un arma Pero pues eso es lo que representa este logo Esta chancla y vamos a encontrarla en esta silueta 5950 Con una visera plana de color azul cielo La cual en su corona vamos a encontrar la chancla que les estoy mencionando Con un color igual azul Y la parte de donde ajusta tu pie va a ser de un color rosa Que vamos a encontrar aquí unos detalles de igual manera color rosa Que representa el sonido y el contacto al momento de que la chancla impacte con un objeto De igual manera en la parte de arribita encontramos de color amarillo La representación como de que va volando, como el aire que va dejando Y por eso lo enmarcan de ese mismo color amarillo Para que esto bote y no se pierda con el color de la demás gorra Que es color azul marino De igual forma vamos a encontrar los ojales de color rosa Este rosa la verdad es muy vivito Lo resalta, le da ese pequeño plus Que la verdad a mi me fascina Para que en su conjunto encontremos de los mismos colores al logo de New Era Para que contraste con esto Y de igual forma encontraremos en la parte de atrás El logo de las ligas menores Que en este momento ocuparon color rosa y color amarillo Que como saben a mi me gusta bastante que combine todo esto Y se me hace que se ve de manera excelente todo esto, todo este conjunto De la parte de adentro así rápido les comento que vamos a encontrar su etiqueta de la marca, su etiqueta de la talla y su etiqueta de las ligas menores De igual forma en la parte de abajo de la visera encontramos el holograma Esta gorra la vamos a poder encontrar de dos colores Esta color azul Y también esta color rojo La cual los Si es rojo No me acuerdo Los cuales la verdad a mi me fascinan bastante Porque los dos modelitos son bastante curiosos Llamativos Pero a mi personalmente mi color favorito es el azul Y pues elegí esta Y la verdad estoy muy fascinado y muy contento de tenerla aquí en mis manos Ya que como saben en el video de los de gigantes Ahí yo les mencioné que esta es una que a mi me ha fascinado bastante Y al momento de leer todo lo que significaba esto La verdad a mi me llena de alegría Y pues la verdad esto hace que te remontes a tu infancia Ya sean por cosas buenas o cosas malas Pero al momento de verla a mi me saca una sonrisa Y es muy divertido De la misma manera les quería comentar Que no solamente hice este modelo Ya que este es un modelo más reciente Pero un modelo anterior Me parece que es el primer modelo Es diferente Aquí podemos ver la chancla Que tiene una diferente forma Porque la chancla va a tener la punta hacia arriba Y en este caso la encontramos hacia abajo Pero la verdad las dos están muy bonitas Y en el momento ya esta gorra Con el uniforme que tienen Está excelente Aquí les voy a mostrar su imagen Como se le ven ahí con el uniforme Está super genial Y esos colores vivos A mi se me hacen interesantes Y super fascinantes Al momento de que tienen una buena relación Con la copa de la diversión Y pues ya sabemos bandita Hay que probárnosla A ver que tal luce esta super gorra Pues como lo ven mi gente Que tal No les gustaría tener la misma en su cabeza Está interesante Y la verdad me gusta bastante Esos colores ya de lo que hemos estado hablando Y pues quería comentarle que Como les decía A veces las gorras vienen un poco más pequeñas Más grandes Y por ejemplo Esta y esta que tenemos acá Es la misma talla Siento un octavo Sin embargo esta me queda un poquito mejor Un poquito más suelta Porque esta si me queda un poquito más reducida Pero está perfecta La verdad a mi me gustó bastante Es de lo que quiero que entienda mi gente Que no solamente hay que ponerse las cosas por ponérselas No solamente va a ser una gorra por ponérsela Sino que hay que entender Que es lo que tendremos puesto en la cabeza Y así le vamos a agarrar mucho más valor a esta Y vamos a sentirnos mucho más importantes Mucho más alegres Al momento de decir Ah yo tengo esta gorra La estoy cargando por esto y por esto Pero por eso es esto Porque yo quiero comunicarle a ustedes De que significa cada gorra Y si les gustaría que platicáramos sobre una gorra Aunque no la tengamos Déjenmelo en los comentarios Y así que mi gente En esta ocasión Vamos a enviar saludos A Antonio González A Antonio Crisa A Héctor Lovera A Lilia Santiago Y un saludito especial Para Gabriel Jiménez Con el cual te mando un saludote Y gracias por estar aquí Apoyando el canal La verdad estoy muy contento De que poco a poco estamos Creciendo en la comunidad Y así que recuerda Que si quieres aparecer En los siguientes videos Aquí te dejo las redes sociales Para que nos sigas Ya que de repente Voy a estar publicando Una que otra cosita Y tienes que estar reaccionando Ya que de ahí Salen los siguientes saluditos Por cierto mi gente Les quería comentar No solamente puse la cap carrier Para poner la gorra También la puse Porque acá adentro Acá adentro en la cap carrier Tengo cuatro gorras Que se las quiero mostrar Pero necesito su apoyo Danle like al video Comentando ahí Lo que guste Porque la verdad Estoy seguro Que quieren ustedes Ver todas estas gorras Así que listos Ya que ustedes Van a estar esperando Esto Pero así mi gente Ya saben Suscríbanse Denle like Compartan Para que esta comunidad Crezca Y conozcamos más Sobre este bonito gusto Este bonito vicio Que son las gorras Y así que recuerden Mi gente Yo soy Contreras Y todo con las gorras